Y seguimos con más Resident Evil 4 Con el forastero Leon en busca de Ashley, la hija del presidente, ¿no? Así es, vamos a ver Nos toca ahora enfrentar a los forasteros con bichos, ahí está A ver Con esa cosa en la cabeza, ¿no? A ver, a ver Te voy a romper a pedazos Forastero Agárrenlo A ver Ya carajo No se muere Shit A ver, cuchillo, cuchillo A ver A ver Igual le sale esa cosa en la cabeza A pesar de que solamente le mete cuchillo A ver A ver, te matamos Para que nos des Dinero Ahí está, a ver, a ver A ver qué nos da Nada Nada No dio nada a este forastero Gaste balas por gusto Ahora son los forasteros con bichos A ver qué tenemos aquí A ver, por aquí había algún diamante Si no me acuerdo Ahí está el Agárrenlo A ver, en la pierna A ver Caete, caete, caete Caete forastero Ahí está Se murió Se murió Se murió con solamente dos balas A ver Tenemos ahora la Sheeper's Shotgun La rifle A ver Ahora Rompemos el barril Tenemos ahora más munición para la pistola A ver Veamos A ver Por aquí No pasa nada Así que sigamos A ver Rompemos las Estas pequeñas cajas No A ver Faltamos Ahí está Otra más Subimos Tenemos Ahí está La palanca ¿No? A ver Operar A ver No sé qué hace No sé qué hace No Ahí está Ahora sí Ahí está La cueva Estamos listos para enfrentar a los forasteros Agárrelo A ver Vienen en mancha A ver En la pierna A ver Cuchillo Oh no 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 Espera Son demasiados Son demasiados A ver Adiós Correle 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 A ver A ver A ver Vamos a matar algunos ¿No? A ver Tenemos aquí la granada A ver Ahí está Tomen A ver A ver A ver qué me dieron Ahí está La shotgun Y más money Nada más ¿Eso era todo? ¿En serio? La poderosa granada ¿No? Ahí está La verde A ver A ver A ver qué sigue ahora A ver Por aquí No hay nada ¿No? Ya no hay nada A ver Ahí está A ver Por aquí ¿Esto qué es? ¿No se puede romper? Parece que no Así que Bueno No nos queda otra más Que agarrar el amuleto O la insignia Y se abre la puerta A ver Ahora sí Volveremos A la iglesia Estamos de regreso Ahí está Con el stranger A ver Para vender ¿Qué tenemos? Ahí está La amber ring Diez mil A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Este aquí puede ser ¿No? The black bass El pescarito A ver Para comprar Más capacidad Puede ser Un poquito caro Cuesta eso Del shotgun Así que Me parece Que ahora Nos toca El gigante ¿No? El gigante Estamos preparados Ahora sí Ahora sí A ver Antes Tenemos aquí Dos barriles A ver Deseenme suerte Por favor Muchachos Ahora sí Ahora sí Rápido 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 ¡Toma! ¡Use los músculos! Rápido Apúrese ¡Para aquí! Rápido Rápido ¿Para aquí? ¡Para aquí! ¡Ay! ¡Encuentro el músculo! ¡Qué mierda! ¡Mércoles! ¡Qué mierda! ¡Uf! ¡Qué jugadas! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Eres purasteros! ¡Ah! Ahora se la agarra Contra Leon A ver Acá A ver A ver A ver Rion Te muestras lo bueno que eres A ver A ver Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Ahí viene? ¡Ah! ¡Cucha! ¡Qué hijo del arma! A ver A ver A ver A otra curita Empezamos mal A esta Este enfrentamiento Contra el gigante A ver A ver A ver Ahí viene Esta cosa fea Cuidado A ver Más munición A ver ¿Cómo era para 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 Ganarle Esta Esta cosa ¡Ahí está! El perro que salvé ¿No? En el inicio Del juego A ver A ver Ahí está Bien ahí Distráelo Distráelo A ver A ver No le pasa nada ¿Qué pasó ahí? A ver Más Recargamos Vamos Ya una vez Ahí está Ahí está Ahí está A ver A ver Shotgun Metralleta Creo que la puedo matar Con Carajo Apúrate Ahí está A ver Así que le seguimos Disparando ¿No? Corre 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 No sabe No sabe No sabe No sabe Corre 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 Córtale, 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 córtale A ver Llevan dos ¿Cuántas más son? ¿Cuántas más son? A ver Le cargamos Corre, 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 corre Dios mío, Dios mío Ahí está, ahí está Ahí está, a ver A ver, a ver Subimos Cortamos Ahí está Listo, ya está Terminamos Ahora sí A ver Ahí está Por fin se ven las puertas Atamos al gigante Creo que sin complicaciones, de verdad Solamente es cuestión de dispararle Y cuidarse de que no te agarre Y se acabó nada más Has ganado un trofeo A rock and a hard place Una roca y un lugar difícil A ver A ver, ahora sí nos toca ir a la iglesia En busca de Ashley, ¿no? A ver, recargamos A ver, ahora nos tocan creo los perros O los, o los lobos No sé, de verdad Cualquiera es igual Para mí A ver A ver, ahí está Shotgun Para el lobo Miren, ahora son tres Ahora son tres lobos A ver Adiós, amigo Recargamos Ahora sí Todo está bien, ¿no? Ya, no hay más lobos Y tampoco más forasteros Así que vámonos A la iglesia A ver Ya tenemos La insignia Para abrir la puerta De la iglesia Ahí está Entramos a la iglesia Para rescatar a la ¡Ashley! A ver, a ver Por aquí tenemos La insignia Por todos lados Tres mil de dinero Nada mal A ver A ver, muchachos A ver Por aquí tenemos Un barril A ver, ¿qué nos da? Tenemos Flash Granate Lo tomamos A ver, a ver Por aquí tenemos Una escalera Vamos a ver Vamos a ver A ver Que está cerrado aquí Así que tenemos Que Buscar la manera De poder Entrar ahí ¿No? A ver A ver ¿Qué más queda? A ver A ver Por aquí no hay nada Ya Así que Creo que Ya, ¿no? Así que Tengo que subir Creo En la parte de arriba Ahí Por las velas Y pasar al Ahí A ver A ver A ver Segunda vez Una vez Creo que me tomó Como media hora En pasar esa parte De ahí De verdad Espero que no sea así Ahora A ver Otra vez Mal Mal salto Muy tarde A ver Otra vez A ver Ahora Tampoco Demonios No me sale No me sale En serio No me sale Por ahora A ver Vamos Ahora Ahí está Por fin Por fin Por fin Lo hice En serio Ok Los barriles Tenemos la Incendiaria A ver A ver Creo que aquí Tenemos que Ahí está A ver Insignias Tenemos que ponerlo Juntos ¿No? No combina Esta Esta de aquí A ver La roja Me parece que Tenemos que Rotarla Ahí está Creo ¿No? Ahí está A ver La Green Que es la verde Ahí Está bien Y la azul Está bien Creo A ver Combinamos Ahí está Ahí está Ahora si Estamos listos Para rescatar A la Ashley A ver Ahí está Ashley Ashley No te vayas. Hey, hazlo. No, no te vayas. Calma. Todo va a estar bien. Mi nombre es Leon. Estoy bajo la orden de la presidenta para rescatar a ti. ¿Qué? Mi padre? Eso es. Y tengo que salir de aquí. Ahora, vayas conmigo. ¡Ganamos un trofeo! A ver, a ver. Con Ashley, ¿cómo se juega? Con R2 le ponemos para que espere. O follow. Que es seguir. O síguenos. A ver. A ver, todo bien. Se termina el juego cuando el forastero se la lleva a Ashley, ¿no? A ver, a ver. Espera, tenemos aquí unos barriles más. 1100 puntos. Otros barriles más. Más munición. Otros barriles. 700. Munición. Y otro barril más. A ver, ¿qué me das? Shotgun. Oh no, está la hierba verde. A ver. A ver, Ashley. A ver. Bajamos. A ver. Ahí está. Para todos los mañosos. Para todos los mañosos. Para todos los mañosos. Mira acá. Hey, ¿qué estás mirando? Oh, perverte. Para todos los mañosos. Para todos los mañosos ahí. Sí. Sí. No. 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 Cuando los huevos se encuentran, te serán mis papas. Involuntariamente, te haré lo que digo. Tengo control total sobre tus mentes. ¿No crees que esto es una manera revolucionaria para promulgar la confianza de uno? Parece que es como una invasión aliena si te preguntes. Así que finalmente rescatamos a la Ashley, así es. Así que salvamos, ya van casi 35 minutos aquí en la grabación. Así que me despido, un saludo a todos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!